Primera parada en el El Vigua Vamos por la carnada Mojarritas, filé de carpa Y en tudos Ahí lo tenemos El Vigua kilómetro 61 De ruta 2 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Miren qué coqueto que está el pesquero a la amistad. Y ahí está nuestro guía. Joaquín, querido. No, tranquilo. ¿Va a ser posible meter peja y tararina? ¿Vos qué decís? Vamos a dejar todo para que sea posible. Bien ahí. Hermosa tu embarcación, che. Gracias. Buen mal. Se pesca bien cómodo y para pescar bien cómodo veo que ya preparaste incluso platea preferencial ahí. Sí, sí. Ya tenemos todo listo para salir de Navidad. Grande, Joaquín. Por fin te puedo filmar trabajando. Tanto que me costó. Mirá que vine, vine a esta laguna. Por fin te agarro laburando. ¿Cómo anda Ramiro? ¿Todo bien mi viejo? Estoy viendo los pescadores acá. Qué movimiento que tiene Chichis este año. Parece feriado. Parece feriado, claro. Lo que pasa es que es una linda puerta de entrada para llegar por asfalto íntegro y de acá partir a Chichis, a Tablilla, a Dela, a donde sea. Vos hacía rato que no me venías también. Hacía desde el verano que no venías. Viste, no te puedo ayudar porque estoy filmando. Sí, claro. Está apagada la cámara. Muy bien, muy bien. Mirá que lindo pescadito, che. Esperá, esperá, Joaquín. Esperá. Mirá el pescado. Muy lindo, che. Mirá. Mirá. Ah, a ver. Qué lindo, Joaquín. Bravo. Es hermoso. Mirá una acertada de la del guía, eh. Ya no había una previa de una semanita muy revuelta en el agua en estas grandes bajas. ese sedimento de fondo turbia mucho bueno, dijo, las soladitas bien cortas bien en fin, ya, las soladitas bien cortas esta la más larga, yo tengo que entrar a 20 en la parte de la 15 estamos en el pecaito de Chichis acá estamos en Adela que era de de Adela y Chichis de Adela y Chichis y bueno, ni que hay vamos a ver si hay alguna sorpresa pero la verdad es que para entretenerse en la laguna está vamos a vamos a guardar este voy a poner los ojos de carnada para la avenida vamos al agua y no de la medida pero es bueno que estén es bueno que estén todas las medidas en una laguna muy bien ahí bien, Joaquín dale ahí muy bien muy bien buen pescadito, che esa vamos y seguimos en el show de Joaquín Baliza bueno, bien, Joaquín que lindo, eh cuando viene haciendo no, no, no bueno, mejoró el tamaño, Joaquín mirá que pescadito y hoy tus previsiones vienen andando bien espero que la peguemos con la Staru, eh vamos ahí mirá que pescado mirá, perá, perá ese es menos famoso un poquito a ver, muestramelo muy bien sigue usted solo, eh muy bien listo vamos a romper este mal de cintura, eh los chucarines no, 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 no afortunadamente cuando uno usa un chucarito un chucarito grande desencarna mirá el tamaño de su carla que se cubrió, ¿no? y nos vamos la estamos pasando bárbaro, bárbaro ve, realmente ahora cambié por las bollitas rattling doble T miren la brazolada 15 centímetros como mucho y bueno funcionó cayó al agua y este es un piquen a veces estos pequeños detallitos hacen que el peje gatille este me ha ido muy bien con estas bollas en San Loren en la boca o la boca, es a la boca en el tenso y ahora acá también todo este sistema de negra y chichis y los corpos no hay nada más y estamos en el agua pescando ahora bueno bueno que menos reventar, eh también por las bollitas rattling mirá el piquecito, eh mirá el piquecito otro rubín que lo vamos a tener que devolver usar la medida pero las bollitas ruidosas valgan la diferencia, eh vamos mejoró la calidad un poquito mejoró la calidad bien ahí mirá que pescadito bien amigo hermoso pescado arriba muy bonito mirá vos muy buen pescado muy buen pescado al arco bien, bien, bien bien ahí Joaquín vamos arriba que grande Joaquín pasó el trapo el amigo, eh por algo de guía muy bien lo lindo ¿sabés qué pasa? cuando trae los clientes hacen pecar los clientes pero hoy que se puede dar el gusto me saca las ganas de toda la semana hoy vinimos ahí se rió vamos vinimos a aprenderlo eso un saludo Música Música Las estamos buscando de orilla con boya Plop, 2 grasonadas y filé de pejerrey como carra vamos a ir y vas Música Música Ahí estamos Mirá que tararira Invierno venga acá señor Venga señor guía ¿Me sostiene el pescadito? A usted le tuvo fe Había que esperarla Pero reconozcame algo Tirar la boya y dejarla quieta no estuvo bien hoy? Me decía no hay que caminar que caminar Digo bueno vamos para comer Mirá, tremendo ejemplar Tremenda tararira Felicidad completa Tablillas, pejerreyes Tarariras Combo completo misión cumplida Y de las buenas mirá Vamos todavía Vamos todavía Bueno vamos a mandar al agua esta muchacha Ahí está Mirá parece un un motorcito Que resistencia tienen eh Vamos todavía misión cumplida Vamos a contar la línea que se usa aquí Una boya a la que le ponemos municiones Ven que hace el ruidito de rattling Primera brazolada Primera brazolada Que sería en realidad el propio líder Un anzuelo en este caso Un curvo bien pinchudo Filecito de pejerrey Un metro entre anzuelo y anzuelo Y lo mismo El líder Esto Lo tiramos Y lo podemos accionar así Y lo mismo El líder Esto Lo tiramos Y lo podemos accionar así Y lo mismo Lo tiramos Leil Lo tiramos Y lo leved Bom Es院 Una En Una Es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.